Todos conocemos la famosa intro de Star Wars. Pero si le pusiéramos otra música, ¿quedaría igual de épica? A ver, en mi opinión sincera la verdad es que no. ¿Y cuál es la elección? La música fue un papel muy importante a la hora de contar una historia, ya que este impacta de forma muy significativa al espectador porque va al ritmo con lo que se está contando. Pero para que la música impacte de forma correcta, vamos a ver tres cosas que nos pueden ayudar. Esta estrategia se llama ADR. ¿Y qué significa eso? Adecuada, dinamismo y retención. Para que la música sea adecuada depende mucho del nicho que estamos haciendo. Si, por ejemplo, haces videos de gameplays, la música debe ser la adecuada para ese tipo de contenido. Lo mismo que si haces contenido explicativo, contenido acerca de redes sociales, contenido acerca de tutoriales y demás. Aplica para cualquier tipo de nicho. ¿Pero cómo encontramos la música adecuada? Si, por ejemplo, estamos haciendo videos explicativos, videos tutoriales y demás, no podemos poner, pues, una música rockera porque si no, nuestro público no va a entender nada y se va a desviar lo que queremos transmitir. Debemos utilizar una música relajada, una música tranquila, para que el mensaje que estemos transmitiendo se entienda bien. Pero también tenés otro caso. Por ejemplo, los videojuegos. Si estamos jugando un videojuego y queremos hacer un gameplay, necesitamos una música movida, que dé ritmo y demás, para que el video sea dinámico. Y hablando de dinámico, dinamismo. La música le tiene que dar un gran dinamismo a nuestro video. Debe impactar, debe manejar emociones. Moviendo al ejemplo de Star Wars, en la película de Rogue One, cuando vemos la entrada de Vader, ¿verdad que nos da una gran emoción, una gran necesidad, escuchar el tema imperial? Eso despierta emociones. Y eso queremos lograr en nuestros videos, que haya dinamismo. Y también lo podemos lograr con distintos efectos de sonido, colocando textos y demás. Pero viene la gran pregunta, ¿en dónde podremos encontrar este tipo de música? ¿O dónde podemos encontrar una biblioteca donde hallemos estas cosas? Yo sé una. Yo estaba por mencionar la biblioteca de YouTube, pero... No, no, no. Esa es la que todos usan. Ah, ¿y qué sugerencia tenés? Bueno, yo sugiero Epidemic Sound, un servicio de música sin copyright. Está buenísimo para videos de YouTube. Bueno, en realidad para diferentes redes sociales. Epidemic Sound tiene una lista de más de 40.000 canciones ordenadas por géneros, por estados de ánimo, por temas, un montonazo para lo que tú necesites. Las puedes cargar solo la instrumental, solo la pista. Puedes usar un montón de música para lo que necesites. Pero elegimos también efectos de sonido. Bueno, tiene más de 90.000 efectos de sonido para que también puedas utilizar. Yo lo utilizo en cada uno de mis videos. De hecho, me encanta muchísimo la excepción de temas, ya que hay un tema específico para fotografía, donde encuentro un montón de música relacionada con esos temas. Y también puedes encontrar temas para videojuegos, riz virales... Y la membresía, la verdad, es bastante económica. Pero hoy te traigo una oferta para que la puedas obtener totalmente gratis, por 30 días. Si vas al link que está abajo en la descripción, te voy a dejar 30 días completamente gratis para usar todas las músicas y todos los efectos de sonido de Epidemic Sound. ¿30 días gratis? Sí, así que ya sabes, usar Epidemic Sound que está buenardo. Muy interesante, la verdad. Ahora bien, si estamos haciendo un video y queremos que tenga dinamismo en la música, no solo podemos usar efectos de sonido, la misma música también podemos usarla, con el llamado golpe. El golpe es cuando la música está tranquila y nosotros estamos tranquilos y queremos enfatizar algo y ¡pum! La música explota. Por ejemplo, yo estoy así hablando y de repente quiero enfatizar algo. De esa forma lo hacemos. Lo cual nos va a llevar a tener una buena retención. La retención es súper imprescindible para que el video funcione. Si estamos, por ejemplo, haciendo un video explicativo o estamos en silencio y ponemos una música muy relajada, nadie está hablando y demás, el espectador se puede aburrir y se puede ir. Pero si en cambio ponemos una música entretenida y buena hasta que volvamos a hablar y ahí ponemos música relajada, mantenemos enganchado a las personas. ¿Pero qué más puedo hacer para que mis videos se vean bien o generen un gran impacto? Bueno, eso te lo voy a dejar en estos videos de por acá para que los puedas checar. Recuerda suscribirte, comenta abajo qué música utilizas tú en tus videos y nos vemos la próxima semana mis queridos filmmakers. Así que en el próximo video no vayas a utilizar una canción de Visa Rap.